Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad Y eso yo sé, te entiende a amar Cuando tenga todo el mundo ya en tus manos Y tu corazón es felicidad Yo te arruinaré el final Porque a mí no me tendrás Y eso yo sé, te va a matar A ver ese grito de locura ¡Fa fuerte! 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 Agarra, señor.